Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. En Estados Unidos, Greg Gabbott, gobernador de Texas, negó disparos contra migrantes que intentan cruzar la frontera. Afirmó que el presidente Joe Biden los acusaría de asesinato. En Acapulco, Guerrero, por segundo día consecutivo, habitantes padecen para trasladarse a sus destinos debido a la ausencia de transporte público. Versiones aseguran que transportistas realizan paro como presión para mejorar su seguridad. Otros argumentan que están amenazados por el crimen organizado. La Fiscalía General del Estado de Zacatecas confirmó el hallazgo de 10 cadáveres en una fosa clandestina en el municipio de Luis Moya. Los restos se encuentran en diferentes grados de conservación. Tras ataques de Estados Unidos y Reino Unido a Yemen, rebeldes hutíes prometieron venganza. Calificaron a Washington y Londres como blancos legítimos de sus operaciones. Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a Ecuador una respuesta proporcionada y respetuosa del derecho internacional en su lucha contra grupos delictivos. Más información en el noticiario de José Cárdenas.